Tenemos 302 quejas, 239 en la primera visitaduría que es aquí el municipio de Durango y municipios cercanos, 44 en la segunda que es en Gómez Palacio y 19 en la tercera que es en Santiago Papasquearo. ¿Cuáles son las quejas más recurrentes? Mira, lo más recurrente que es es faltar a la legalidad o detenciones arbitrarias, trato cruel, inhumano, incumplir alguna de las formalidades en la orden de cateo o también lo más recurrente es apoderarse de un bien mueble. Las de seguridad, en este caso tenemos a la DEI en primer lugar, ministerios públicos, también tenemos la Dirección Municipal de Seguridad Pública, así como tú dices, las encargadas de seguridad. También tenemos Policía Estatal Preventiva, un poquito más abajo, Instituto Mexicano del Seguro Social y las escuelas primarias también están figurando entre los primeros lugares. ¿La Sedena ya se desplazó? Fíjate que la Sedena ha ido a la baja de una manera muy interesante, tan es así que ya no ocupa, antes estaba en los primeros lugares, ahora ya anda por abajo de los, en el octavo, noveno, décimo lugar, ya muy, muy abajo. Ha bajado muchísimo en cuanto a quejas que recibimos en contra de la Secretaría de la Defensa Nacional. Mira, recomendaciones, hasta las que van en este año van ocho, ocho recomendaciones emitidas ya. Cuatro de la Fiscalía, uno para la Secretaría de Seguridad Pública, dos para el Secretario de Educación Pública y uno para el Presidente Municipal. De desaparecidos, teníamos en expedientes tres personas desaparecidas, es un hombre y dos menores de edad, niñas, dos menores de edad. ¡Gracias! ¡Gracias!